Buenas tardes, a esta hora, 2.15 de la tarde, se encendió el aire acondicionado. Afuera la temperatura no está nada de verano. Está a temperatura baja, no va a subir demasiado. Mañana es cuando va a subir. Y el señor, acabo de escuchar del señor decir que van a caer cabezas. Esas fueron las mismas palabras que yo escuché. Y el señor me dijo, puedes publicarlo. Eso fue lo que yo escuché. Ahora, la que está de servicio es la mujer vigilante que trabaja al frente. Es una mujer morena, delgadita. Ella me acompañó ese día que yo fui a emergencia. Y el empleado del hospital de Acobe me dijo que firme la tableta. Y yo le pedí, yo le dije que yo no había hecho una firma digital. No, yo no le dije eso. Yo le dije solamente que yo no había hecho ninguna firma que se considere para firmar en una tableta. Yo no sabía de eso todavía. Y el empleado me dijo, bueno, está bien. Yo le voy a considerar su palabra para darle las medicinas. Y de esa manera se la doy y ya, eso es todo. Y después yo le dije, ¿me podría dar el Medicaid y el social que aparecen en la firma digital? Mire, esos datos que usted me está pidiendo, los tiene la empleada con la que usted vino. La señaló a esta empleada que está ahora de servicio. Y le dijo, ella los tiene y ella tiene que dárselos porque usted no puede andar sin documentos por la calle. Es muy peligroso que usted vaya por la calle sin documentos. Eso fue lo que el empleado le dijo a ella. Y la empleada movió la cabeza afirmando que sí. Pero pues nada de entregarme los documentos. Cuando ya salimos de emergencia, no dijo nada. No me dijo que me los iba a dar. No dijo nada. No hubo ningún, este, ningún, nada de hacer. Solamente que nos dirigimos para acá y nuevamente lo mismo. Pero ella está ahí ahora. Y ella sabe lo que ahora, lo que yo estoy diciendo y lo que el Señor dijo. Que van a rodar cabezas. O sea, esto lo dice el Señor por lo que ahora está funcionando el aire acondicionado. Y el día está fresco, está bien fresco afuera. No está de verano. Hay dos empleados. Y los dos, este, el otro es un hombre. Y ahora que fui al almuerzo, el hombre como todos, este, pasa la mano por el bolsillo. Y cínicamente dice, pues no, con ese gesto dice que van a continuar con el robo. Bueno, yo les digo esto porque escuché del Señor lo que dijo. Van a rodar cabezas. Y, bueno, eso es lo que va a pasar. Yo les seguiré comunicando hasta que vea yo cuáles son los resultados. Si es hoy día, si es mañana, yo les comunico inmediatamente. Bueno, yo voy a poner la fecha porque necesitan saber ustedes cuándo va a suceder esto. No, estamos 8 de septiembre. Mañana tengo que hacerle el pago del teléfono. El día miércoles tengo cita en el hospital de Acoy. El día 1 de septiembre tengo otra cita en el hospital de Acoy. Yo les estaré comunicando esto ya, que tiene que suceder. Bueno, les comunico.